¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eh? Hay una barricada más adelante. ¿Qué son esas piedras brillantes? Piedra crepuscular. Un material raro que toma milenios formado. Oh, no sabía que podía hacer eso. ¡Diopa! Hay un espacio en esa cerca. ¡Diopa! 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 Hay un espacio en esa cerca. Hay un espacio en esa cerca. Hay un espacio en esa cerca. ¡Ah! ¡Qué inteligente! ¡Va a explotar! ¡Por la derecha, hermano! ¡Va a explotar! 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 ¡Por favor! ¡No tienen que hacer esto! ¡No queremos hacerle daño! ¡No tenemos opción! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Van con nosotros! ¡Va a explotar! ¡Van con nosotros! ¡Va a explotar! ¡Van con nosotros! ¡Suscríbete! ¡No! ¿Qué les pasa? ¡Ellos nos atacaron! Nada más cuando estemos dentro. ¿Realmente no hay otra manera? No es como que nos den muchas opciones. Eso dijo tu padre. Yo solo soy ingenuo, supongo. No. Solo eres optimista, viejo amigo. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Es tan alta La vez pasada entramos por arriba No sabía que todo esto estaba aquí abajo Es una puerta antigua Construida para fomentar la cooperación entre los elfos Pero parece sellada desde hace tiempo Yo iré primero Atreus, avísame cuando haya llegado a la mitad ¿Y, ah, qué está sucediendo? Este sello representa el equilibrio del reino Cuando Freyr estaba aquí La luz y la oscuridad Trabajando juntas en armonía ¿Qué te parece, Atreus? Bien, creo Padre, ahora ve tú Por desgracia para Alfheim Freyr no podía aceptar que su hermana decidiera casarse con Odin Regresó a Vanaheim Y dejó este reino a su suerte Para ser justos No sé si le prendieron fuego aquella vez La puerta debería haberse abierto Seguro que está equilibrado Sí Pero el reino no lo está Ya no Padre, intenta tirar hacia el otro lado No, no, el otro, otro lado Sí, sí, y tir Sigue empujando hacia adelante Buen trabajo, Atreus ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Qué hace la estatua de un elf oscuro en el Templo de la Luz? Así se veían antes de la división La división Sí Los elfos no siempre estuvieron divididos entre luz y oscuridad Esta estatua representa a los elfos antes de la guerra Antes de que descubrieran el poder de la luz Muy solita Yo tengo que algunas La piedra imparte brevemente un poco de luz a tu hacha Qué útil ¿Qué es ese sonido? No tiene sentido arruinar la sorpresa Es la luz Nunca he visto el Lago de las Almas tan inestable Sí ¿Crees que fue el Fimbulpeter? Claro Hacer que la luz sea inestable Así que la base de este Pozo de Luz Es el Lago de las Almas Sí Después de la creación de los Nueve Reinos Las Almas Caídas comenzaron a reunirse en esas aguas Cuando los elfos descubrieron su potencial Construyeron este templo para aprovechar esa energía Un éxito rotundo Muchas de ellas se volvieron adictas a su nuevo poder Y así se crearon los elfos claros Bien hecho Aunque creo que a los elfos claros no les hará tanto gusto Hablando de elfos claros Déjame hablar con ellos de nuevo Dejemos que estos dos hagan lo suyo ¡Bomba de luz! ¡Cuidado! ¡Por el lado derecho! ¡Detrás de ti! ¡Lo tenemos! ¡Pobres almas! ¡Qué raro! Cruzaron por los puentes de luz Pero los puentes desaparecieron Tengo una idea para cruzar Por suerte el hecho de renunciar a la violencia No significa que no pueda destruir las arquitecturas Por aquí El santuario los espera Gratos ¿A dónde vas? Solo está echando su plazo A veces hace eso Ah, una mente Continúa El templo se ve diferente De lo que recuerdo Estaba roto y cubierto de esa cosa de las colmenas La última vez que estuvimos aquí Estos elfos usan la luz de Alfran Para mejorar el templo Y a ellos mismos Definitivamente se ven más peligrosos que la última vez Esos eran los soldados de a pie Se volverán más peligrosos cuanto más subamos Genial Entonces, si estos elfos usan la luz para construir puertas Y hacerse más fuertes ¿Qué quieren los elfos oscuros con ella? Devolverla a su fuente Para ellos, los recursos naturales de Alfheim son sagrados Ninguno más que la propia luz Sí El éxito de los elfos claros tuvo un precio terrible El vivo desierto de Alfheim se convirtió en un páramo plagado de tormentas Poco después de la creación de este templo ¿Qué sucedió con Kabásia? Su público lo hizo pedazos En realidad, un miembro del público Bueno Más el... Los claros adelante Yo me encargo Ah... Tal vez no sea una gran idea Hola amigos, saludos No queremos hacerles daño Sí, retrocedan Cuidado, lado izquierdo ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! Cuidado, Padre! ¡Cuidado! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Buen golpe, hermano! Lo intenté Ahora sé por qué siguen luchando Los elfos oscuros quieren que dejen en paz a las almas de la luz Pero los elfos claros quieren seguir usándolas Básicamente eso es ¿Y cuál lado es el correcto? Rara vez es tan sencillo Y no nos corresponde Este conflicto es de los elfos Ya lo dije la última vez que estuvimos en Alfheim Hicieron demasiadas de estas puertas de luz Fortificaciones Sí No me inclino a dejar que los elfos oscuros vuelvan a gobernar Yes ¡Claro! S arkadaşlar Oh ¡A tu izquierda! ¡Claro! Si ¡Jung García oscuros! Continuemos con nuestro ascenso, ¿sí? No creo que ese sea el camino hacia el santuario Lo sabemos Hay un toque por aquí Ah, ya veo Perdone mi impaciencia Difícil ¡No! ¡No! Ah, un uso ingenioso de tu hacha, Kratos Buena exploración ¡No! ¡Suscríbete! ¡Ay, no! ¡Detrás de ti! ¡Encima de ti! ¡Cuidado! ¡Stop! ¡Yaza! ¿Dónde estábamos? ¡A la derecha! 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 ¡Encima de ti! ¡Cuidado! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! Atención, hermano. Se trata de lo que le aportas. Supongo que se le pucar. ¡El foclaro a la izquierda! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Dios, va! ¡Dios, va! ¡Dios, va! Eso fue violento. Nos vemos en el otro lado. ¡Wow! ¡Pierce que puede saltar! ¡Dios, va! Este místico no nos ve. Una piedra crepúscula de la izquierda. ¡Ese no es él! ¡Daz! ¡Otro cofre! ¡Ya está aprendiendo! Nunca había visto que los elfos claros tuvieran tanto control del templo. Creo que es nuestra culpa. Deben haber destinado a un nuevo guardián del templo. La contraparte de Svartal Jaffer. El rey elfo oscuro. Supongo que ahora también es el rey. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Por aquí. Padre, por aquí. Aquí vienen. Hagan lo que deben hacer. ¡Tiene un orbe de luz! 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 Aún no entiendo cómo hacen los puentes de luz. Esta estatua, estos cristianos, también los he visto en los elfos. Me pregunto, si esta estatua cayera sobre el abismo... Sí, mira, los cimientos son débiles. Padre podría empujar esto sin problema. Los cristales aún crean puentes de luz, pero ahora los elfos claros los usan. Me atrevería a decir que comienza a disfrutar del vandalismo. Pronto empezará a romper los jarrones. ¿Seguimos? Bueno, por lo menos nos estamos acercando. Arriba, ven. Se siente más grande desde adentro. Dejó creer que esto estaba aquí abajo. ¿Por qué insisten en estas frustraciones? Tú sabrías mejor que nosotros, hermano. No recuerdo la última vez que visité a las Nornas. Ni quiero intentarlo. Mira, allí... Allí... No nos la ponen fácil, ¿eh? Creo que solo debo hacerlo un poco más fácil. ¡Hasta la ponen fácil. No solamente la ponen fácil. ¡Hasta la ponen fácil. ¡Hasta la ponen fácil! ¡Hasta la ponen fácil! ¡Hasta la ponen fácil! Aquí vamos de nuevo. Detrás de ti, cuidado. ¡Detrás de ti! ¡Qué espectáculo! ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Aún oyes a alguien herido por allí? ¿Atreus? ¡No lo creo! ¿O podría solo ser la tormenta? Tal vez podamos investigar cuando descifremos la profecía oculta de una misteriosa vidente. ¡Suscríbete! ¡Listo! La cámara central nos llevará a la cima. Una vez que hallemos cómo atravesar otra puerta de luz. ¡Gyafa! Arriba hay más piedra tronadora Combina bien con la piedra crepuscular Los elfos claros saben cómo decorar interiores Padre sí que es meticuloso ¿Ilimitado? ¿Qué ilimitado? ¿Poder? ¿Crecimiento? ¿Ambición? Impreciso, ¿no? ¿Poder? 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 ¿Quieres? ¿Poder? ¿Poder? ¿Hi, alguien? ¿Has났ó? ¿Hasnólo? ¿Poder? ¿Cómo se hagan pot死? ¡Járgara! ¿Poder? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces? Escuché... algo... Padre, ella... ya no está. Sí. No pares. Ya casi llegamos. Vaya, cambiaron algunas cosas. La última vez, aquí arriba había una de esas colmenas plagadas de elfos oscuros. Yo... todo este tiempo pensé que el rey, que todos los elfos oscuros eran... ¿Tir? Sí. ¿Ayudamos al lado equivocado? Seguro que es la pregunta correcta. Pues... ¿Cuál es la pregunta correcta? Hay un lado correcto. Exacto. ¿Qué piensas, Atreus? ¿Hay un lado correcto en esta guerra? No... No lo sé. Entonces tal vez no debas elegir uno. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Pero los demás prosperan? ¡Suscríbete! 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 ¡Podemos ganar el Ragnarok! ¡Podemos vencer a Odín! No estamos presentes en nada de esto. Pero ese era Tyr liderando el ataque contra Asgard. Además, el ejército de Hela estaba allí. Y los elfos. Y el campeón. De acuerdo, no importa quién sea. Pero por primera vez sabemos algo que Odín no. ¡Vimos que podemos ganar! ¿Tyr? No permitiré que una profecía defina mis decisiones. ¡Pero acabamos de verte! ¡No, Atreus! Esto está mal. Vamos. Hay mucho de qué hablar. Ya es hora. Ya es hora. No podemos detener el Ragnarok, pero podemos ganarlo. Si Asgard es destruido, Odín no será la única víctima. Debe haber otra manera. Quizás debamos entrarnos primero en nuestra salida. De acuerdo. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Detrás de ti, cuidado! ¡Vamos! 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 Estás muy alterado! ¿Crees que está bien? Concéntrate a trevos ¡Por aquí! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? No. ¡Se acabó! Está lejos de acabar. Todo... Todo estará bien, tía. Ya viste lo que está por venir. Les dije que no los seguiría a la guerra. Y M aquí arrastrando a un elfo inocente... Y marchando hacia la destrucción de Asgard. ¿Qué opción tenemos? Siempre hay una opción. No los llevaré a la guerra. En absoluto. Ya no soy ese tipo de dios. No quiero pelear. Pero con ustedes tres no hay forma de evitarlo. Su camino termina en innumerables muertes, dolor y sufrimiento inimaginables. ¡Oh, no! ¡No! ¡Otreus! ¡Demonios! ¡Resiste! ¡Por aquí! ¡Sus cadenas! ¡Sus cadenas! ¡Sus cadenas! ¡Sus cadenas! ¡Sus cadenas! ¡No! ¡No! ¡ mentoringos! ¡No! ¡De acuerdo! ¿Estás herido? No, señor. Oye, Tyr. Gracias, yo siento mucho lo de antes y... No, yo lo siento. Nunca debí venir. Vámonos ya. No hables más de la profecía. La guerra no te dará el propósito que buscas, Atreus. Solo una danza. ¿Y qué se supone que hagamos? ¿Darle la espalda? ¿No hacer nada? ¡Basta! Discutiremos nuestro próximo paso cuando estemos fuera de peligro. Un ataque de los elfos oscuros. ¿Qué por tuito? ¡Eso ya no te gustan la costa de todos! ¡No pueden dejarnos en. ¡Ya! ¡Qué ha pasado! ¡Gracias! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Por aquí! ¡Gracias! Otro es mosturo, a tu izquierda. ¡Vamos, vamos! ¡Solvete! ¡Vamos, vamos! ¡Espálvalo! ¡Pusquemos a ti! ¡Bubi! ¡Gubi! ¡Ciappa! ¡Talilo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Por aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres guerra, Atreus? Mira el legado que ha dejado para los baldíos. He tenido mucho más de lo que puedo soportar. No hay que apresurarnos. Debemos ver este desierto por nuestra cuenta. Mira, sé que no podemos confiar en la profecía, pero creo que tampoco deberíamos ignorar lo que vimos. No los estamos ignorando. Lo discutiremos cuando volvamos a casa. Por ahora, quiero buscar al animal herido que escuchaste antes. ¿De... verdad? Sí. Bueno... ¡Bien! ¡Sí! ¡Muéstranos el camino! Podríamos poder llegar a los baldíos allá arriba. Cuando hallemos cómo pasar esta colmena. Recuerdo esto, sin duda es territorio de elfos oscuros. ¡No! 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 ¡Gracias! Salve, compañeros viajeros. A tu servicio. Atreus escuchó a una criatura sufriendo en el desierto. ¿Con una tormenta como esta? Impresionante. Conoces Alkaim bastante bien, ¿no? ¿Tienes idea de lo que nos espera ahí afuera? No, lo siento. Los elfos y yo... es una historia larga, pero es mejor que nos mantengamos alejados. La colmena es más pegajosa de lo que me gustaría, pero buena suerte en tu búsqueda. Ponte telas en los oídos para evitar que entre la arena. No te niegues antes de probarlo. Esta hacha solo se vuelve más fuerte. ¿Hay más de qué hablar? ¡Oh, guau! Esto parece útil. ¿Qué son estos animales? Gulones, originarios de Vanaheim. Aunque no sé qué hacen aquí. ¿Los entrenaron para tirar de un trineo? ¡Es que es eso! Gulones domesticados. Muy inusual. ¿Alguna dirección en particular para encontrar a tu animal herido? ¿O solo disfrutamos del clima? ¡No escucho nada aquí afuera! Quizás primero encontremos una cueva para ubicarnos. ¡Oh! ¡Tanta arena! No creo que podamos pasar por esa puerta con esta tormenta. ¡No hay otra! ¡Detrás de ti, padre! ¡Chiapa! ¡No hay otra! ¿Qué es eso? Un diagrama para una empuñadura de espada. Tal vez deberíamos mostrárselo a uno de los enanos. Ellos habrán que hacer con esto. Un cuerno. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Cierta! ¡Detrás de ti! ¡Veneno! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Ojetivo derribado! ¡Hermano! ¡Esa sombra encontró un lugar alto! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Cierta! ¡Vamos! 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 Estás construyendo una buena colección de poesía, hermano. ¿Por qué tan sorprendido? Mi pueblo es conocido por su cultura. Muchas, por vosotros hemos datado y sobre todo. ¡Vamos! ¡Vamos! No tengo que agradecendo! Pero posible eso que va a ser un bigarecedor aboyada, ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ya lo que sea eso Creo que el animal está adentro Lo que sea que está allá adentro está levantando mucha arena ¿.como llegaremos ? Hay cantidad de cuevas y túneles. Encontremos uno y veamos a dónde nos lleva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieren viajar por el mundo? ¡Gracias! Tendrá que esperar. Estén alertas. Bueno, suficiente por ahora. Bien, espero que Tyr haya tenido tiempo para encontrar el equilibrio o lo que sea. Yo también. Por momentos, aunque muy fugaces, me recordó al antiguo dios de la guerra. No hay nada de malo en oponerse a la guerra o a la profecía. ¿Me parece justo? Es difícil saber qué quisieron decir los gigantes con eso. ¿Acaso yo solo recuerdo que predijeron todo nuestro viaje a Jotunheim? Si los gigantes vieron a Tyr liderando ejércitos en el Ragnarok, yo les creo. La pregunta es, ¿cómo hacer que Tyr se lo crean? ¡Habla! ¡Habla! Si alguna vez necesita mi servicio, si no estoy presente, instale estas útiles campanillas tubulares para que me avise. Solo lance su hacha, golpee las campanillas tubulares y yo me haré cargo de sus necesidades. ¿Quisiera practicar un lanzamiento? ¿Habla? ¡Ah! Bueno verte de nuevo, jovencito. ¿Puedes ayudarme? ¡Ah! Claro. Podemos comer cuando quieras, Kratos. El estofado se pone más sabroso con el tiempo. Qué bueno que estés de buen humor. Sí. Atreus, come. Cuidado, cuidado. Gracias. Disfruten. Disfruten, amigos. Bueno. Eso lo veremos. Y aquí tienes. Comida de campeones. Suficiente. Dije que no hablaríamos más sobre eso. Sí, por supuesto. Ah, no quise ofender. Ah, no estoy ofendido. Solo es una palabra. Una palabra que nubla tu juicio. Entonces, ¿de verdad piensas que no significa nada? Después del viaje que nos mandó mamá y todo lo que vimos en Jotunheim. ¿Para qué fue todo eso? ¿Nunca lo piensas? Cada día. Pero no puedo creer que su propósito fuera inspirarte a tomar riesgos absurdos. ¿Y si los gigantes cuentan conmigo? ¿Qué gigantes? Cuento contigo para mantenerte a salvo, ser inteligente. Pero... Y aplicar tu juicio como hombre y no como un niño. ¿Y si la única alternativa es que Loki vaya al bosque de hielo? Eres Ateos. Mi hijo. No. Nada más. ¿Me escuchaste? Ya no tengo hambre. Perdóname, Kratos. Mis palabras fueron desafortunadas. En verdad debes comer. Todos los días hay gente que reza por comida. No lo entiendo. ¿Por qué se habla de Loki, el campeón y el bosque de hierro, si es todo mentira? ¡Él es tan... ¡Ah! ¿Me permites darte el mejor consejo de este día? Y quizá de toda tu vida. Duerme. Así se resuelven todos los problemas que atormentan tu mente. Claro. Bueno, dormir suena genial. Es en serio. Yo también. Ya sal de aquí. Ya me fui. Ya me fui. Bosque de hierro. ¿Loki? ¿Loki? Desearía haber sabido que era un dios en Alfheim. No me habría sentido tan mal por matar tantos elfos. ¿Qué sucede? ¿Era una máscara? Digo, solo saber que somos dioses me hace sentir mucho más fuerte. ¿Dónde estoy? Es que no hablas de otra cosa, una y otra vez. O resuelven las cosas, o cállense. ¿Problemitas de personitas? Estamos hartos de oír hablar de sus problemitas de personitas. Recuerdos, inoagradables. ¡Rompiste el puente! ¡Sólo así se entra Jotunheim! ¿Qué quieres? ¡Suéltalo! ¡Truma! ¡No entiendo! ¡Ey! ¡No huyas! ¿Puedes decirme dónde estoy? ¿Cómo sea? ¿Cómo sea? ¿Quieres parar? ¿Debo salir de aquí? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Debería pagar por lo que dijo sobre madre. ¡No! Pero somos dioses. Podemos hacer todo... Esto no. ...lo que... ...queramos. Por favor. Por favor, espera. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Detente! ¿Por qué ocurre esto? Este cuchillo es mucho mejor que el de madre. ¡Por favor, detente! ¡Vamos! ¿Dónde estoy? Calma. Oye, ¿a dónde vas? ¿Te sigo?